Sabe mi amor De que tu te fuiste Me he quedado triste Mi vida no es la misma Mi corazón te extraña Solo te pido por favor vuelve Solo me dejaste baby Solo y desconsolado Ahora que le hago lady Para estar siempre a tu lado Solo me dejaste baby Solo y desconsolado Ahora que le hago lady Para estar siempre a tu lado Como el corazón o tosología abandonado Estoy desesperado yo te quiero a mi lado Recuerdo que por las noches íbamos a caminar Te gustaba ver la luna que yo te fuera a dejar Que más puedo decirte si ni cuando sigo triste Lágrima tras lágrima y nunca tu volviste Pendiente del funk por si llegas a llamar Por más que te busco no te puedo encontrar Tengo una oportunidad ya sin poderte explicar Que te amo me hace falta por favor regresa ya Tengo cantas y recuerdo que demuestre que me amante Pero no puede entender como es mi vida Te alejaste Oye baby Solo me dejaste baby Solo y desconsolado Ahora que le hago lady Para estar siempre a tu lado Solo me dejaste baby Solo y desconsolado Ahora que le hago lady Para estar siempre a tu lado Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Lo único que quiero es A tu lado Estar Tu héroe la cura Así que revive mi corazón Volver a probar tu labio Devuélveme la pasión Hicimos una promesa Mirando al cielo Nadie nos separaría Nuestro amor era primero Pero dime que ocurrió Porque yo no lo entiendo Me encuentro abandonado Solo por ti sufriendo No soy el primero Ni el último ¿Qué pasa por esto? Devuélveme la ilusión Regresa por favor Devuélveme la ilusión Regresa por favor Abandonado después De tanto sacrificio Demasiado te quise Te volviste mi vicio Pero no me importa Sigo loco por ti Me muero por estar A tu lado lady Solo me dejaste baby Solo y desconsolado Ahora que le hago lady Para estar siempre a tu lado Solo me dejaste baby Solo y desconsolado Ahora que le hago lady Para estar siempre a tu lado Este skin Cantándole a aquellos Que se sienten Abandonados La mejor forma de expresarse Es cantar DJ MC La máquina de beat Tú no te fijas Te rifas Yo no te fijas No te fijas Yo no te fijas Te rifas Mis� Sus mil Mis� Mis� Mis Mis CC por Antarctica Films Argentina